U-A, U-A, U-A Local Music, aquí estamos Somos, sangre legada de Chupinica Para presentar, con bastante amor A las Carmencitas de Chupinita Van esas simantes cariñositas Que le dan carenas Tu chasquitas Así, así ike Taitai, maviñara, cuá Taitai, maviñara, cuá Punguay, ay, qué pasean, es aztán ¡Salud! ¡Ay, que hay nada, se le pasa! ¡Ay, que hay nada, se le pasa! ¡Así! ¡Way, niña, siña! ¡Way, niña, way, niña, way, niña! ¡Eh! Con el amor más grande del mundo, para mis padres, mis sectarenas, peñas, y salinas, el lópez, siempre fue por remarca ¡Así es la vida! En tierras lejanas sufriendo y llorando Extrañando a nuestros seres queridos, a nuestros padres Así es la vida ¡Así! Hay que ir a pisar mis pan Y bailar al fin de casar Hay que ir a pisar si casar Guay, li, a fina, guay, li, a guay, li, a guay, li, a guay, li, a ¿Cómo dice? A si a chudí guantejar, a si a chudí guantejar Capay, ay, 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 ay Y bailar al fin de casar Y bailar al fin de casar Guay, li, a 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 ¡Ey! Con mucho cariño para mis padrinos Javier de la Cruz, Erasmo Rendón Y bailar al fin de casar Dale, 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 dale Y con cariño Para Florencio Simana Y para su señor esposa Rey Elizabeth Saxi ¡Buenca, guay, 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 Gracias por ver el video.